El templo de Celcius 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 ¡Esta es una mala bestia, con esa pedazo de hachas que es la hostia! ¡Hah! ¡Hah! ¡Una pluma de pingüin! ¡Esta es una pena! ¡Esta es una pena! ¡Esta es una pena! Claro que te va a encontrar. ¿Vamos a estar nosotros con la párrafa? ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto es fácil! ¡Aquí está! ¡Ajá, la Beste! ¡Cantap! ¡Vamos! ¡Bien, la Beste! ¡Cantap! ¡Los Hyper Vez! ¡Cantap! ¡Cantap! ¡Fu-jinkun! ¡Cantap! ¡Cantap! ¡Suscribete! ¡Genshi! ¡Escarrate! ¡Fu-Jinkun! ¡Azum! ¡No! ¡Azum! Cómo...! ¡¿Como que era eso?! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡No puedo creerlo! No puedo creerlo, pero por qué fallo yo tantas veces... ¡No puedo creerlo! ¡Mierda! ¡RALIZACIÓA! ¡Aquí es... ¡Nos vemos! ¡Aquí es! ¡Suscríbete! ¡Aquí es! ¡Suscríbete de hacer un golpe de guerra! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Toma! ¡Aquí es! ¡Eso es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Lo que más! ¡Asimismo, ahora soitos que se sientan en ningún momento! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Pero no debería! No debería. Con cuidado, con cuidado, vale, ahora ya está, fácil, a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que se puede hacer es utilizar la Lágrima de Celsius! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Eso es la palabra! ¿Esa es la que tengo? ¿Has visto un short de tiempo de la derecha durante la calle? No, tampoco. ¿Que ha pasado? Preparé si me presenta a la derecha en la parte inferior del muerto, la derecha se va a estar cerca. ¿Que no? Si, si. Si, si. Si, si la ha estado en la derecha, lo he encontrado en la derecha del muerto. Si, si, si. ¡Es verdad que se te ocurra bien! ¡Es verdad que tenemos que rellenar la Presa! ¡Es posible que la colonia se necesite de lo que nos vea! ¡Para tanto, pero no se falla por el hacerlo! ¡Final, esto no es el que nos da aquí! ¡Se acuerdan, así que son de las nubes que tenemos que despertar! ¡Suscríbete a muchos de los activos! Ya sabéis que hasta el momento estoy intentando enseñaros cómo conseguir todos los objetos, todos los cofres y todo lo que se pueda. Y bueno, parece que he llegado ya a un sitio nuevo. Vale, bueno, a una zona nueva. A una piedra nueva, esta es nueva. Y bueno, a ver, vamos a ver esto por aquí. No, esto ya lo he hecho antes y me ha salido mal. No, esto ya lo he hecho antes. No, esto se supone que no había estado fuera a poder. No, ¿estás bien? ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! Oh, ¿que es lo que tienes aquí? ¿Cierto? ¡No puedo. ¡Listo! ¡Pero, si me vuelvo a enseñar! ¡Te envío la calla! ¡Pero estoy, y en estoy listo! ¡Pero no puedo. Vale, ya esta creo... Si. Vamos aquí... Ya esta. Una Gema X de nivel 3. Oh mierda, vale. Bueno, tengo que mover aquí todas las figuras. A ver, un momento. Creo que se estaba mirando hacia ahí. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vale, izquierda, derecha, abajo... Vale. No os mováis. A ver, abajo, izquierda, derecha. Vale. El de arriba mira a la izquierda. Esta a la derecha. A ver... Este a... No, este a la izquierda creo. Este hacia abajo. Ya esta. Y bueno, ya sabéis. Vamos a enfrentarnos a otro espíritu protector. Esta vez le toca el turno a Celcius. El espíritu del hielo. Así que vamos a prepararnos. Un momento. ¿Qué pasa? No, 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 no. Lo tengo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ...Eso es el enemigo de la espada de Mithos. Celsius ha prohibido la espada de Mithos, y le deseo de la espada de Mithos. ¿Eso? ¡Hm! ¡Es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Eso es muy divertido! ¡Suscríbete! Con el atributo de fuego... Así que le toca... Sí. Voy a quitar a Presea... Y bueno, que empiece el combate. Y bueno, que empiece el combate. Bueno, Celsius, bien acompañado de Fenrir. Que va a ser mi primer objetivo. A ver, voy a atacar primero a Fenrir. A ver, muéstrame tu poder. Este es un combatazo increíble. Bueno, a ver, eh, lupa mágica... ¡Ah! ¡18000! ¡No, no, macabin! ¡Ah! Ok, hasta aquí! Juegos, y pico. ¡Jugger, y pico!! ¡Fonten, un��arte! ¡Que vayas de este juego! ¡Que vayas de este juego! ¡Que vayas de este juego! ¡Fonten, un semejante! ¡Fonten, fote! ¿No eres el pez comocesso ahora? ¡Ap! ¡No! ¡Ap! ¡Hasta! ¡No! ¡Los vamos a atacar! ¡Tienes que atacar! ¡Kaoq! ¡Ap! ¡No vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Tenemos así! ¡No vamos a atacar! ¡Ap! ¡No vamos a atacar! ¡Esta es la cubeta! ¡Me da un ero de los enemigos! ¡Vamos a atacar! ¡No vamos a atacar! ¡Medreo, haz con! ¡Ap! 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 ¡No vamos a atacar! ¡Ese es el verano glacial! ¡Eso es el reto! ¡Ese es el verano glacial! ¡Ese es el que ha sido! ¡Ese es el reto! ¡Sisi Senko! ¡Cantar! ¡Ese es el reto! ¡Sisi Senko! ¡Que reivindice estaieme, de este esquema! ¡Kanjere! ¡ перек放a la novena en el poder! ¡Escuchís, a mi lado! ¡Otra vez! ¡ wzajal! ¡Adiós, ahora! ¡Escuchemos con la airspace! ¡Nos vemos! ¡Maldita para la gran ventana! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vallá! ¡Vamos, y vamos! ¡Hazme cifra! El teatro lo has conseguido. ¡Arriba! ¡ lived-mundo! ¡Hazme, pandemias! ¡Hazme cifra! ¡Noro he venido, y venga! ¡Hazme cifra! ¡¡Hazme cifra! ¡Hazme cifra! ¡Hazme cifra! ¡Hazme cifra! ¡Hazme cifra! ¡Hazme cifra! ¡Hazme cifra! ¡Que debajo de la cara! ¡Que no! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡Hieres que no hay que conseguir! ¡Nos vemos todavía! ¡Eso es lo que esta la casada de los mares! ¡Pero no te lo hagas! ¡Histos, tienes un oscuro! ¡El Jerónimo! ¡Debería! ¡Por favor! El Golfo de Gracia. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Bien, no! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Vamos, hazlo! ¡Lo he visto que pueda hacer a mí! ...Puedo hacer la fuerza de nosotros. Por lo tanto, los dos mundos... ...Puedo ganar la fuerza de Celsius. Te lo agradezco... ...Puedo usar mi fuerza... ...¡Puedo usarlo! ¿Por qué Reina estaba tan cerca de Celcius, teniendo en cuenta que...? No lo entiendo, es lo único que no lo entiendo, pero el combate ha estado muy bien, me ha gustado. Si se convierta con la convicción de Mano, se puede romper el camino de Mano. ¡Vale! ¡Puedo pedirle a la siguiente reina, Shina! ¡Vamos! ¡Vale, Shina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Asi que no se lo hagan! Que es la idea de Celus y las mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Celcius, ¡cualís belleza! Si, si echa que el hombre en una mujer, no hay nada más de nada... Ah, es decir, este es el artista que es la de la llave. ¡¿Que es lo que significa? Es lo que significa. ...¿No? Wait. Imagino que te ha dicho que... ...posito a tu cabeza, ¿verdad? ¿¡Esto es lo que es lo que quieres decir? ¡Esta esquema! Ah, yai, yai, yai... ¿Qué es eso? ¡Apulso! ¿Este es lo que pasa? ¿Hay que comerse? No puedo no comer nada, pero... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Tenorio! 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 ¡¿Que?! ¡¿Zero! ¡Zero! ¡¿Qué tal, Varelton?! ¡Es muy divertido! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que ha pasado? No se puede ver. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Nunca! ¿Cursis? 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 ¿Eso es lo que está pasando? ¿Está bien? ¡No, pero... ...¿Esto no es un maldito? ¿Eso es la alegría? ¡Pero es muy bueno! ¿Eso es solo que se ha convertido en tu vida? ¿Eso es solo que se ha convertido en tu vida? ¿Eso es solo que se ha convertido en tu vida? Yo soy Mitos... ...Y yo vivía en un lado de la tierra. ¡Eso es el nombre de Mitos! ¡Eso es el nombre de Mitos! ¡Eso es la alegría de mi hermosa! ¡Eso es la hermosa! ¿Cuál es el que se llama? ¡Eso es la hermosa! No! Para mí. ¡Comprate! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Y eso?! ¿Aquí eres... ...Altesta? ¡Savaki se ha caído en este pueblo y se ha caído! ¡Curisys! ¡Suscríbete! ¡¿¡Presia?! ¡¿Estás en la guerrilla?! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¿Es la hostia? ¡¿Que?! ¡¿Qué?! ¡¿Que?! ¡¿Que?! ¿Comen? ¿Comen de ser el Maestro responsable de la destrucción de Oset? ¿Crees que hay que echarle un ambiente con una de las cosas? ¿Altesta del Maestro se debe relacionar con Oset? ¿Tienes algo relacionado con esto? Sí, perdón. El Mastro me preocupa. Me voy a ir a buscar. ¿Verdad, Midas? ¿Tienes que venir aquí también? Pero... yo no tengo nada más. No tiene nada que ver. Y si, ¿qué es lo que te quedas aquí? ¡Espera! ¿Cómo se hace que un天使 llegue? ¡Ah, es verdad! ¡Vamos juntos! ¿Eso es mi pueblo? No, pero... No tengo lugar a mi, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale! Pero... no tengo lugar a mi, ¿verdad? Pero... no tengo lugar a mi, ¿verdad? ¡Vamos con el pueblo de Lloyd, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Por eso, me siento un poco de mi, ¿verdad? Pero, si no, si no, el mundo tiene que esperar a este nuevo mundo a nosotros, creo que es así. Así es. El mundo es muy grande, ¿verdad? El genio es un genio, pero no es un genio. ¿Que te digo? ¿El genio es un genio? Así es... ¡Pobre Genis! ¿Eso le ha dolido? ¿Por qué Trissis lo ha cogido a la OZ? Eso diría que la zona mucha de la Ciela. Pero... Parece que se ha quedado así. ¿No le ha dado nada? ¿Qué pasa, no? Se le ha understood algo o no es que pretende conseguirlo, o si no lo haya detrás de esto. Si no, hay algo que tendría que destruir el mundo. Eso es la que se wounded. Creo que hay algo que hay en el OZET. ¿Cómo están? No, estoy jugando en el genio, pero... esto es muy difícil. ¿Puedes darme a mí? Claro. Gracias. ¡Gracias por que esté en cuenta! ¡Wa, ¡ентовos os fondosía! ¿� ¡�O, ¡oh!اسero ¡Oh,itionero, ¡ahabar! Puedo rentar algo siempre ¡Eh! ¡No quiero estar con el profesor de Pascas! ¡Pianted! corespondrido... Un hueso DOWN por su altura… Ah... ¡CP sounds all the way! ¡¡laughing! ¡¡¡ excepto por la fuerza de Pascas!! ¡Eso es fabricante! janлы de Colorado, ¿voصureros? No son las condiciones... Pero needless de dificultad por el pubes ¡Pobre celos! ¡Colette! ¡Que grande la chica! ¡Incluso con esa torpeza que tiene! ¡Es capaz de hacerme reír cada dos por tres! Pero bueno, creo... ¡Vaya! ¡Otro evento más! ¡Amigos para siempre! ¡Amigos para siempre! ¿Estas viviendo una sola vez? Así es. ¿Y tu padre o tu mamá? Estas dos personas... Ya se han muerto. Yo también. ¿Es así? Estas son muy parecidas, ¿no? Sí, sí. Estas son muy bien. ¿Estas muy bien? ¿Es verdad? Sí. ¡Soy un amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, aquí tenemos referencias a Mitos, el héroe. ¡Gécimos! mente... ¡Na vez que lo ¿no sort el mero a Héroes y com philosophy! ¡Si! ¡Amigos para siempre! ¡Oh! ¡E dispongo完 saturation... ¡Estamos mis amigos con cualquier haya sido! ¡No disabled con alguien algorithms! ¡Yo solo! Vale Gracias! ¡Gracias! ¡ikka! Voy era muy bien! Pero yo no diversity! ¡No joy era que... No es... Es una forma diferente a la que es un estilo de Dinos, pero... ...Puedes buscar un mundo a la que es un estilo de Dinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!